¿No? Aquí también hay huesos largos. Este es un hueso corto. ¿Y cómo un hueso corto es más grande que un largo? ¿Ya ves? Primer día de clases de anatomía. Yo siempre les enseño esto, siempre les pongo este ejemplo. Este es un hueso corto. Este es corto, pero es más grande, y este es largo. ¿Está buena? ¿Tiene pésis o no? ¿Ya? Por eso siempre digo si es corto de anatomía, el cuerpo libre, el hume, el tamaño del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Es la característica. Entonces, la costilla no me venga a los diámetros, las longitudes. La costilla es un hueso plano. ¿Por qué es un hueso plano? Ya, no tiene pésis y diáfisis, ya, lo vacante. Pero los huesos planos, todos los huesos planos del cuerpo, el que tú quieras, todos los huesos planos, están siempre protegiendo órganos vitales. Dime cuál no. Dime cuál no. Todos están protegiendo órganos vitales y estructuras no. Y segundo, si tú partes el hueso, rompes el hueso, vas a ver que está formado como un wafer. Un wafer es un hueso, ya, te haría más caro eso que crea un wafer. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tiene dos láminas, el ocio compacto, ¿sí? Y en el centro, un ploy, es decir, tiene dos láminas, y también tiene, o sea, tiene dos láminas rojas, ya, ¿qué edad? Los huesos planos y los cuerpos de las vértebras, todos los huesos planos del cuerpo, sí, es el sol. Y los cuerpos laterales tienen dos láminas rojas, todas, todas. En otras partes se va a involucionar, pero ahí está, sí, estamos de acuerdo, pero claro, no son huesos planos. Sí, pero no son huesos planos, ya, muy bien. ¿Cuáles son las partes de una costilla? Acá se ve bien bonito. Cueza, cabeza, cuello. ¿Cuáles son las partes de una costilla? De cuenta. Cabeza. Cuello. 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 ¿Eso es parte de otra parte? Cuerpo. Cuello. Cuello. Perfecto. Muy bien. Esas son las partes de una costilla. Nunca te olvides, ¿sabes? Te pregúntate. ¿Te veras? De verdad. Parte de la costilla. Cabeza. Cuello. Tuberculo. Cuello. Ya. Hablemos. La cabeza es el extremo posterior. Es la extremidad posterior de la costilla. La cabeza va atrás, ¿sabes? Ya. La cabeza, ¿qué presenta habitualmente? A ver, la cabeza, la otra machina. Dos cabezas. ¿Qué tiene la cabeza? Dos cabezas. Dos hemicarillas. Hemicarillas. Y en el centro, una cresta costal. ¿La ha visto? Pásenlo. Vayan bien. Convencen. Conocen. Conocen. Tienen 12 hemicarillas. Perdón. Y entre las dos, ¿ven la cresta costal? ¿Han visto la cresta costal? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A nivel cervical dan el 33 por ciento, en nivel cuarto dan el 40 por ciento. Por más que expresiones, sí, es como porcentaje de altura. Entonces, ¿quedó claro? Entonces, en la cabeza hay dos hemicarillas y entre ellas un disco, perdón, una cresta costal. ¿Por qué tiene dos hemicarillas? Porque se articula con las hemicarillas de dos cuerpos vertebrales. ¿No? ¿Ya acuerdan? Entonces, ¿con qué vertebra se articula la costilla? Con la vertebra que le corresponde el número y con los cerebros. Con la de arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Nada. ¿Ya? Y por lo tanto, si es, a ver, yo tengo la costilla así. Esta hemicarilla, la hemicarilla inferior, es para la vértebra que le corresponde el número. Y la hemicarilla superior es para la vértebra que le corresponde el número. La anterior es el número que le contener. Y por lo tanto, la cresta costal, ¿con quién se articula? ¿Con quién se relaciona? ¿Con el discurso intervertero? Eso sí, una vez que usted sabe. La cresta costal, ¿con quién se relaciona? No te olvides, la gente está pensando que la cresta está por acá. No, la cresta está acá en la cabeza. Y se relaciona con el discurso cartílago intervertero. ¿Vamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Nada más. Eso es lo que tiene que ser. Luego, ¿qué sigue? El cuello. ¿Qué decimos del cuello? Que es la porción más delgada de la costilla. La porción más delgadita de la costilla es el cuello. ¿Correcto? ¿Y ahí qué sigue? El cuello. La porción más delgada de la costilla. ¿El cuello como costal para qué sigue? Articula en la costilla transversa de la vértebra que le corresponde en número. Suéptame, firme, el abrazo. Que le corresponde en número. ¿Vamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Se entiende? Muy bien, doctor. Nada más. Y luego el cuerpo. Muy bien. Ahora sí, hablemos del cuerpo. El cuerpo es la estructura más alargada. A ver, primero, ¿cuál es la parte más angosta de la costilla? El cuello. ¿Y cuál es la parte más larga? El cuerpo. El cuerpo es la estructura de la porción más alargada y además encorvada. ¿Correcto? Encorvada. Entonces, veamos acá. El cuerpo es encorvado. Tiene dos curvaturas en el cuerpo. Si yo pongo en la costilla, si yo en un plano horizontal, ¿acaso se apoya completamente? No. No, ¿verdad? No cae como si trae por ejemplo el estinete. Completamente apoyado. ¿Se dan cuenta? Que si yo el estinete lo doblara, igual también se apoyaría completamente como un arco así. Esto significa que no solamente... Tiene una curvatura así y tiene otra curvatura que le da... Que le da... Que le da la altura, ¿mejor entender? Bien. ¿Cuáles son las dos curvaturas del cuerpo de una costilla? Las dos curvaturas son la curvatura de arrollamiento y la curvatura de torsión. Torsión con este. ¿Ya? Curvatura de arrollamiento y de torsión. La curvatura de arrollamiento, ¿a qué se refiere? Es esto, lo que tú ves. La curvatura de arrollamiento es alrededor del eje vertical del torsión. Alrededor del eje vertical del torsión. ¿Se entendió? Alrededor del eje vertical del torsión. O sea, como las costillas nos abrazan a nadie. Esa es la curvatura de arrollamiento. ¿Ya? Con doble L, sin H. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y la curvatura de torsión. Miren, lo pongo así. Si yo tuviera solamente curvatura de arrollamiento, la costilla vendría así. Nada más, completamente horizontal. Pero no es así. Sino que la costilla, en su extremo posterior, mira así. En su extremo posterior, la costilla mira así. Y si tampoco tuviera la segunda curvatura, iría así. Iría así. Pero no es así. La costilla, en la medida que avanza, va girando de esta manera. O sea, gira su brazo propio eje. ¿Dejo entender? ¿Dejo entender? Gira sobre su cuerpo. Esa es la curvatura de torsión. Entonces, en la costilla tiene dos curvaturas. Una curvatura de arrollamiento sobre el eje vertical de Torax. Y una curvatura de torsión sobre su propio eje intrínseco. ¿Estamos claros? Sobre su propio eje en la costilla. ¿La han entendido? Bien. Entonces, muy bien. Perfecto. Además, vemos que el cuerpo, en la medida que avanza, ¿qué ocurre con el cuerpo? Se hace más? Espera, no. Se hace más ancho. ¿Se dan cuenta? Se hace más ancho. Tiene mayor diámetro en el extremo anterior que en posterior. Eso nunca te debes olvidar. Toda costilla siempre, en el extremo posible, es más delgada y se va ensanchando hacia adelante. Siempre. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Entonces, si las costillas, en el extremo de la costilla son menos delgada y adelante se ensanchan más, me pregunto, el espacio entre dos costillas, ¿cómo se llama? Espacio intercostal. Espacio intercostal. ¿Cómo se ve el espacio intercostal atrás comparado con adelante? No se ve el espacio intercostal. ¿Dónde se ve el espacio intercostal atrás comparado con adelante? Atrás, extrema. Entonces, los espacios intercostales son más amplios en atrás. Y por eso se prefieren mejor hacer las punciones, las incisiones. Los procedimientos a través de la pared torácica se hacen generalmente en la pared posterior o lateral. Los espacios intercostales son más amplios en la pared posterior que la lateral. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, veamos. Parte del cuerpo. Ahora sí. Parte del cuerpo tenemos uno. Mira, este es el tubérculo costal. Pero mira acá. ¿Cómo se llama eso? Tú lo mencionaste. El ángulo costal. ¿Ven? En el cuerpo es como un doblez. El ángulo costal. Algunos, los profes clásicos, le dicen el ángulo posterior. Entonces, si uno dice, ¿hay ángulo posterior debe haber ángulo? Anterior. Anterior. El ángulo anterior, para la nomenclatura clásica, es la unión, este es el ángulo anterior. ¿Se entiende la idea? Este es el ángulo anterior. La unión contra o costal. Ese es el ángulo anterior. Pero no es como que dice que es propio de la costilla, ¿no? ¿Se entiende la idea? Dice el ángulo posterior. En cambio, el ángulo posterior sí es propio de la costilla. Por eso en los libros actuales le dicen simplemente ángulo, ángulo costal nomás le dicen. En los libros actuales. No describen ángulo anterior. Acá dicen la articulación contra este análisis. El ángulo, ángulo costal o ángulo posterior de la nomenclatura. ¿Estamos de acuerdo? Pero por favor, no lo confundas. El ángulo con el tubérculo costal. No es lo mismo. El ángulo C estará 4 o 5 centímetros por fuera del tubérculo. Vamos de acuerdo. ¿Sí? Ángulo. Bien. Luego tenemos cara externa. ¿Te acuerdas? Cara externa. Luego cara. Interna. Interna. Borde. Sí. Fetor. ¿Y borde? Inferior. Inferior. ¿Qué diferencias hay entre los bordes? ¿Qué diferencias hay entre los bordes? Mira cómo es el borde superior. Observa el borde superior. Ancho, robo. Suéjense, más ancho, robo. Uno tranquilamente pasa su dedo por ahí. Es un borde ancho, robo, suave. El borde superior. Y además es único. En cambio, el borde inferior. Mira el borde inferior. Es afilado, ¿no? Afilado, agudo, como quiera decirlo. Afilado. Y además está dividido en dos labios. No sé si ven los dos labios. Dos labios. Entre los cuales hay un surco, ¿eh? Que están pintados de color rosado. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese surco? Surco costal. Surco costal. Algunos dicen subcostal. Está bien, vale. ¿Estamos de acuerdo? Surco costal. ¿Se entiende? Que se forma entre los dos labios del borde inferior de la costilla. Ahora sí, es una pregunta. Los dos labios de la costilla. Acá también lo podemos ver. Aquí también se ven. ¿No son los dos labios? ¿Los dos labios están a la misma altura? No. El labio interno es más alto. ¿Se entiende? El labio interno es más alto. Entonces, así la costilla. El borde superior de acá arriba. Bajo. El labio externo está así. El labio interno está así. ¿Se dan cuenta? El labio interno es más alto. Y otra pregunta. ¿Estos dos labios y el surco costal son visibles a lo largo de toda la costilla? No. No. Se ven mejor en la mitad posterior. Hacia adelante. En la mitad posterior. Hacia adelante se van perdiendo. ¿Me puedo entender? Es lo que uno observa. Ahora pregunta. ¿Cuál es el surco? El bando interno es más alto. Ahí se aloja el bando interno es más alto. Pregunta. Con 12 costillas a cada lado. ¿Todas las costillas tienen un bando debajo de ellas? ¿Todas? No. La respuesta es sí. Es correcta. Todas las costillas. Debajo de cada costilla siempre va a ser un bando. Bando. ¿Correcto? Tengo 12 costillas a cada lado. Por lo tanto tengo 12 bando a cada lado. ¿Eso tiene la idea? 12 bando a cada lado. Sino que tengo 12 costillas pero tengo 11 espacios intercostales. Entonces tengo 11 bando intercostales. Pero el último que está debajo de la última costilla se llama bando subcostales. ¿Estamos de acuerdo? Bando subcostales. ¿Ya? Entonces. Aquí va a bajar el bando intercostal. Ahora pregunta. El bando intercostal está por favor pues con una vena, con una arderia y un bando. Llamados intercostales. Pregunta. ¿Esta vena femenio en qué orden están así en sentido vertical? ¿En qué orden están? Bando intercostales. Bando intercostales. Recontra sencillo, ¿no? La vena es el elemento no ese. Bando hacia abajo. La que nunca se olvida. Es decir, el elemento que está más pegado al hueso es la vena. La arteria es intermedia y sigue el nervio. ¿Dejo entender? Por lo tanto, en un paciente que vive con un traumatismo torácico. Fractura costal. ¿Qué elemento del bando es el que primero se debe haber lesionado? La vena. ¿No? La vena. Y si se lesiona la arteria también produce hemorragia más peligrosa. ¿No? El nervio es un enemigo salado. El nervio inerva los músculos en ese espacio. Y de la sensibilidad, pero tienes más. No hay problema. ¿Dejo entender? Lo importante son los vasos. ¿Ya? ¿Quedó claro? Y además, ya te conté que cuando uno hace punciones o incisiones en el tórax. ¿Correcto? ¿En qué palmas anterior o posterior? Posterior. Posterior o posterior o lateral, ¿no? ¿Por qué? Porque los espacios son más amplios. Y siempre que hagas una incisión o una punción, tienes que hacerla pegada al borde... Superior. Superior. Al borde superior de una postilla. Siempre. ¿Para qué? Para no dañar el bando. Para no dañar el bando. Para no dañar el bando. Pasa, 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 pasa. ¿Cómo se llama? Hay gente que comete fallas presionarias, ¿no? Y ahí se hace una tórax, sentesis, todo. El paciente se alivia todo. Y luego en la noche el paciente se descompensa, se vea algo. Está con anemia, está con la discapitatoria acelera. Está haciendo cualquier descompensación. Entonces al médico que le hizo la tórax, sentesis, al médico tratando y se le llama. Así sean las 2 de la mañana. Así sea fin de semana. Se le llama. ¿Qué es que ya puede ser? Esa es la conclusión del médico. Si no, te van a abrir un proceso artístico y policial. Entonces, tienes que aparecer. Lo fregaste, pues, y se te manda cosas, pues, y se te manda cosas. Y te entiendan. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente está con un tremendo de motoras. La cabida cerebral llena de sangre está completamente palio. En el 17, 18, 18, 18. Y cuando se hace respiración ya se vea. Toma la placa, ve la cabida cerebral no ocupa de sangre. Y el pulmón hecho. Y un circo así. ¿Cómo va respirando? O el otro pulmón ya, pero no es igual. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tiene que saber. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo puede haberse acumulado tanta sangre? Con las horas. Por lesión del barco. Simplemente. ¿Me lo he entendido? ¿Ves? A esa hora hay que hacer de tener a las horas. Hay que colocar paletes globulares en la luz. Entonces, las funciones aníricas. ¿Me lo he entendido? Con todos los hijos que esto va a dar para carrera. Pues, no, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene dos. Entonces, una uno izquierda y una dos derecha. Ya, ¿cuáles son las costillas no típicas? Las costillas raras, las costillas diferentes. Las dos primeras, las dos últimas. Las dos primeras, las dos últimas. Uno, dos, once, dos. Ya está. Hablemos de la primera costilla. Hablemos de nuestra primera costilla. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, ¿qué sabemos de nuestra primera costilla? Muy bien. Es la costilla más corta. De todas es la más corta Además, la más curva La más curva Y además es la más ancha Esta debe ser de niño porque Es más ancha Es bastante ancha Es la más corta La más curva, la más ancha Y de Yapa La más horizontal de todas La más transversal de todas La más horizontal ¿Estamos de acuerdo? Ah, no entonces ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han entendido o no? ¿Quedó claro? Entonces, la más corta La más curva, la más ancha Y la más transversal horizontal ¿Estamos de acuerdo? Bien, a ver, hablemos de la primera costilla Ah, dicho usted de paso Aprovechen y decir lo siguiente ¿Qué le dije que pasaba con la costilla En la medida que avanzamos? Se ensanchan Se ensanchan Las costillas Se ensanchan de atrás hacia adelante ¿Correcto? Y también las costillas Si ya voy un chico Pago las costillas en sí De arriba para abajo Se van a deslazar Son más anchas hacia arriba Y más angostas hacia abajo De tal manera que la más ancha De todas ¿Verdad? Bien ¿Me entienden? Entonces La primera costilla es la más corta La más curva Y la más ancha Y además Horizontal Bien ¿Qué tiene de atípica? Empezamos A ver ¿Tiene cabeza? Sí ¿Tiene cuello? Sí ¿Tiene tubérculo? Sí ¿Tiene cuerpo? O sea, tiene todo lo que tiene una costilla Tiene todo lo que tiene una costilla Tiene cabeza, cuerpo, tubérculo y cuerpo ¿Estamos de acuerdo? Tiene las cuatro partes de una costilla Tiene todo Pero tiene algunas diferencias en cada una Uno La cabeza ¿Hay cresta? ¿Hay cresta a costar en la cabeza? No Es una sola carilla En su cabeza tiene solo No hay cresta a costar Tiene solamente una carilla ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende? ¿Está claro? Que se articula con uno ¿Qué? Con la verdadera de costilla fiel Solamente está con la verdadera de costilla ¿Estamos de acuerdo? ¿Están entendidos? No hay cresta a costar Una carilla para la verdadera de costilla Nada más Luego El cuello No hay nada que decir del cuello Como cualquier cuello en una costilla ¿Tubérculo? ¿Cuál? No hay nada que decir El tubérculo se articula con la transversa este uno ¿Qué problema? El cuerpo Hablemos del cuerpo de la primera costilla ¿Correcto? Primero El cuerpo de la primera costilla ¿Ya? No tiene ánimo No hay ánimo O sea, del tubérculo Directamente se va hacia adelante ¿Se dan cuenta? No es como una costilla típica Donde el cuerpo primero Seguido hacia atrás Y de ahí se dobla Con el ángulo Y de ahí se va para adelante Este no Este viviendo todo No se va completamente No hay ángulo posterior No hay ángulo posterior No hay ángulo posterior Segundo El cuerpo es completamente horizontal Tiene curvatura de arrollamiento Sí Porque se dobla en eje y toras Pero no tiene curvatura de torsión Porque no hace esto ¿Me dejo entender? Simplemente es horizontal Completamente ¿Ya? Completamente ¿Me han entendido? Ya Muy bien ¿Qué partes tiene el cuerpo? Cara superior Cara inferior Borde externo Borde interno Como aquí no hay borde superior Ni borde inferior Como en otras costillas Entonces Aquí no hay canal No hay surco costal No hay surco costal ¿Me dejo entender? Entonces No tiene ángulo No tiene curvatura de torsión No tiene surco costal Pero tiene banda abajo ¿Pero hay un banda abajo? Sí Al banco no importa si es surco o no Igual está el banda ahí ¿Me dejo entender? ¿Estamos de acuerdo? El banda igual está ahí Hay un banda Por supuesto que el banda ¿Me han entendido? Sí Muy bien Ya está Entonces Perfecto Estas son las cargas Ahora mira En su cara superior Acabo de abrir el ojo No tienen plumos Colores Para el lado de sí ¿Para qué cosa que pinta? ¿Para qué cosa que pinta? ¿Para qué? En la parte superior del cuerpo La primera costilla ¿Qué detalle voy a ver? Este es el extremo anterior y posterior ¿Para qué? En la parte más Cara superior del cuerpo Cara superior del cuerpo En el extremo anterior acá Tuberculo Tuberculo para el músculo subclárico No, no, no Para el músculo subclárico Tuberculo para el músculo subclárico Acá En el extremo anterior En la parte más anterior Cara superior del cuerpo Por eso le digo Ya, vean, ahí está tu letra, abre tu letra, busca la primera costilla ahí, la pintura toda. Ahí la tienes? Ah, gracias, muy amable. Este, ahí está, ahí está, ahí tiene la primera costilla, ¿eh? Facilita, mira, te escribes todo esto, habla, yo le iba a tirar la basura y finalmente lo hemos rescatado. Entonces, miren ustedes, después de empezar cuando yo llegué a la tornada ascendida, ¿no? Entonces, en el extremo anterior, acá, yo voy a tener tubérculo para el clavio. ¿Está bien? ¿Así que sí? Tubérculo para el clavio. Detrás, más atrás, acá, mira, acá voy a ver mi cachito, que está en la cara superior, pero junto al borde interno. Y este es el tubérculo para el escalino anterior. Tubérculo para el escalino anterior. Es tan notable que muchos le han puesto un tubérculo no. Llamas tubérculo de disfrag. Disfrag. ¿Cómo se quiere disfrag? No sean decentes o sea. L-I-S-F-R-A-N-C. Nada más. Ponen secas, no sé, no sé qué piquen en la cara, no sé por el otro, las cosas. Es disfrag. No sé cómo suena. ¿Ya? Tuberculo para el Este tubérculo Lisfrán tiene la característica de estar pegado al borde interno. Está entre el tercio anterior y los dos tercios posteriores del cuerpo de la costilla. ¿Correcto? Siempre un cachito que está sin miedo. Tubérculo Lisfrán, postre el borde anterior. ¿Y este tubérculo por qué le han puesto nombre? Porque este tubérculo para el escalero anterior. Mira, acá hay dos impresiones. No sé si vayan a verlas. Hay dos impresiones. Es como si, yo siempre digo, es como si hubieras agarrado tu dedo y hubieras dejado tu huella ahí. ¿No? ¿Se entiende la idea? Es como si fuera la huella de un dedo ahí, marcada. Una delante del tubérculo Lisfrán y la otra detrás. Entonces, a esas dos huellas le dicen los surcos. Surcos, son surcos anchos. El que está acá delante, surco para la vena. Su clavio. Está atrás del surco para la vena. Su clavio. ¿Me han entendido? Eso es lo que se ve. ¿Ya? Entonces, el surco para la vena, su clavio, está entre el tubérculo para el músculo, su clavio, y el tubérculo para el arterio anterior, el tubérculo Lisfrán. Y el surco para la vena, su clavio, está detrás del tubérculo Lisfrán. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Luego, ¿qué tengo? Aquí, pegado al borde externo, pegado al borde externo, acá otro tubérculo. Detrás del surco para la vena, su clavio. Pero pegado al borde externo, tengo acá otro tubérculo. Subérculo para el cerrato mayor. O cerrato anterior. Lo mismo. Ustedes saben que el gran cerrato, el cerrato mayor, se inserta en las costillas de la primera a la novena. Entonces, la primera costilla que se agarra es justamente la primera, de la primera a la novena. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, para cerrar con broche de oro, ya en la parte más posterior del cuerpo, antes de llegar al tubérculo, acá una pequeña zona, una pequeña área de inserción para el escalino medio. Para el escalino medio. Porque los cadenos que se insertan en primera costilla son el anterior y el medio, nada más. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Eso es todo lo que se ve en la cara superior de la primera costilla. ¿Estamos de acuerdo? La cara superior. ¿Y la cara inferior? En la cara inferior. ¿Hay surco costal? No. ¿Pero ahí va? Sí. Sí. ¿Hay alguna huella o huella? No. Ahí no va a quedar. Tranquilo. Bien sencillo. ¿Se dan cuenta? Ya está. Primera costilla. Segunda costilla. Hablemos de la segunda costilla. La segunda costilla también es artística y sin duda. Ahí la tienen, la segunda costilla. Qué bonito. La segunda costilla, doctor, tiene una característica muy particular en cuanto a su tamaño. La segunda costilla es exactamente el doble de tamaño que la primera. Es una característica muy curiosa. La segunda costilla es el doble de tamaño que la primera. Le doblan la última. Vamos a ver. ¿Entienden? Primera. ¿Correcto? Bien. ¿Tiene todas las partes de una costilla? ¿Tiene cabeza, cuello, tubérculo y cuerpo? Sí. Tiene todas las partes de una costilla. ¿Correcto? En la cabeza no hay cosas raras. ¿La cabeza tiene cresta? Sí, tiene cresta costal. Porque la segunda costilla está con T1 y con T2. Entonces, la cabeza no la hace atípica. El cuello igual. El cuerpo igual. El cuerpo igual. El cuerpo igual. Tiene algunas características. No tenemos segunda costilla. Las características que hacen atípica a la segunda costilla sale en el cuerpo. ¿Qué cosa tiene la segunda costilla? Primero. Tiene ángulo posterior. Sí tiene el ángulo. Pero el ángulo está junto al tubérculo. Está muy próximo al tubérculo costal. No es como un ángulo costal. Está generalmente distante. Pero en este caso está juntito al cuerpo. Y a eso se puede confundir. Está junto al tubérculo. Junto al tubérculo costal. El ángulo. Luego. El cuerpo no está así. Ni vertical no es mal. Está en situación oblicua. El cuerpo está en situación oblicua. ¿Correcto? No tiene surco costal abajo. Tampoco tiene surco costal abajo. No tiene surco costal abajo. Pero hay bajos. ¿Correcto? La segunda costilla está en su cuerpo en situación oblicua. No tiene surco costal abajo. Pero por supuesto sí tiene bajos. ¿Correcto? Y en la cara externa de la primera costilla vas a ver los tubérculos para dos músculos. Uno para el cerrato mayor. Para el cerrato mayor. Que ya les he dicho. El cerrato mayor se inserta en las nueve primeras costillas. El cerrato mayor. Y otro para el escalino posterior.